Batalla en el equipo del maestro Alex Lora. Ingresa a este ring para dar batalla. Un salsero de corazón con ustedes, el señor Cristian Lobato. Su contrincante decidido a ganar esa batalla con todo el sentimiento que lo caracteriza. Ingresa ya al ring el señor Pablo Canela. Señoras y señores, que comience la batalla. Los días pasan y yo me siento sin darte un beso. Como uno más. Cada mañana hago el intento para olvidarte. Pero que va. Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido. Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad. Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme. Aparece de la nada su recuerdo y no soy nadie. Que alguien me diga cómo se olvida. Cómo se arranca para siempre un amor del corazón. Que alguien me ayude se me hace urgente. Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor. Busco a alguien que me quiera por siempre. Que me acepte en realidad como soy. Que sea alguien que me dé su cariño. La que sea venga a mí, por favor. ¿Cómo se me diga cómo se olvida? Cómo se arranca esta pena de amor. Cómo se sana una herida. ¿Cómo se me diga cómo se olvida? Alguien que salve mi alma y borre el recuerdo que me castiga. Que alguien me diga cómo se olvida. La que sea venga pronto, que me lo diga cómo se olvida. ¡Llévalo! ¡Lálo, Jesús! ¡Así! ¡Mira, sí, hacia! ¡Túbalo! Que alguien me diga... ¡Tiro! Oye, mi amor, así vaya.